si quieres salir solamente tenemos que hacer un portal Joder, ¿qué te pasa CJ? ¿Por qué no bailas? Tengo una sensación como cuando olvidas algo. No lo sé. No me digas que olvidaste apagarla a los fríjoles. Cabe culo. ¿Sabes qué? Mejor me largo de aquí, ni siquiera sé por qué vine. Bueno pues, ¿qué esperas para mover tu culo? Oye CJ, ¿era una broma? ¿Me puedes llevar a mi casa FTP? Chao tío gilipollas. Súbete. Cuidado CJ. Por acá señor conductor XDD. Ya bájate. ¿Y qué era lo que habías olvidado CJ? Es sobre la forma como salimos de Minecraft. Creo que debemos cerrar ese portal. Creí que habías olvidado que eras homosexual XDD. ¿Qué fue eso? Mierda. Creo que vino de estos arbustos. Ha de ser otra comadreja. Un puto zombi hijo de él. Ven aquí a donde va Ball, que loco. ¿Qué coño hace un puto zombi de Minecraft en mi jardín? No te parece obvio lo que pasó. No sé de qué hablas, mejor voy por mi lleva. Espera, tenemos que ir a mi casa. Mierda. Te lo dije joder. Estos jodidos zombis quieren robar mi lleva. No tienen suficiente en Minecraft. Muere de ellos. Jodidos zombis. Dale duro CJ. No tengo balas. ¿Qué estás esperando? Ven acá jodidos. Joder. Juego equivocado perra. ¿Crees que todavía quedan más zombies? No lo sé pero debemos ir a mi casa para cerrar ese puto portal de Minecraft antes de que salgan más. Vamos, corre. Mierda. Creo que te robaron CJ. No me digas. Cáculo. Tampoco está el jodido PC, mierda. Dime ahora qué vamos a hacer. Creo que lo único que podemos hacer es llamar al tío gilipollas para que nos ayude. Debemos recuperar tu PC. No entiendo por qué Dios me hizo tan bello. ¿Quién será? Hola. Hola tío gilipollas soy CJ. Espera, ¿tienes carbo? ¿Qué es carbo? Mis huevos. LOL. Te llamo porque necesito tu ayuda para algo. ¿Necesitas armas o qué? No. Los Santos está siendo invadida por zombies de Minecraft. Mierda. Voy para allá, no te muevas. Joder. Hora de patear culos de zombie. Creo que debemos salir a ver si hay más zombies. Mierda CJ, ¿de dónde putas salen? Espero que el tío gilipollas no tarde con las armas. No sé si resista así. Muere. Joder. Ayuda CJ. Me dañaste la jodida cerca. No me pegues a mí, vieja. Díjense. Ya vi al primer zombie. Ven aquí. Te patearé el culo. ¿A dónde vas? Toma. Oye, me lo quitaste. ¿Eres gilipollas? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves todos los que hay? Joder, esto es peor de lo que pensé. Debo ir rápido donde CJ, seguro está en problemas. ¿Qué cojones? Y a ese por qué no lo va a atacar. Oye, ¿quién eres tú? Mierda. Fíjense. Oye, ¿estás bien? ¿Dónde coño está el tío? Creo que voy a morir. Necesito un médico. No seas lorón y ayúvanos. No me pegues a mí, estúpidos. Toma esto. Eso dales en la cabeza. Vierda. Oye, mira ese tío gilipollas. Qué bueno. Hola tío gilipollas. Mierda. Toma, jodido zombie. Vuelve a tu puto juego. ¿Y ese quién es? No lo sé, pero sabe usar bien esa arma. Bien. Gracias por eso. ¿Por qué tardaste tanto? No sabía que eran tantos jodidos zombies. Y además en el camino encontré a este tipo que me sirvió de mucho. Ahora dime cómo coño pasó esto. En el camino te digo, ahora debemos encontrar a mi PC. Debemos ver dónde salen los zombies. Oigan, miren qué coño es esa mierda. Creo que ya sé dónde está tu PC. En esa parte queda el área 51. Es zona restringida. Lo sé. Miren, el rayo sale de esa parte. Vamos rápido. Ya me estoy asustando un poco CJ. Mejor volvamos. Mierda, no hay por dónde entrar. Así es, mejor vámonos. Miren eso. ¿Por qué tiene que aparecer una puta rampa justo ahora? ¿Sabes lo que haces, tío? La verdad es que... No, no. No veo ningún zombie y tampoco el rayo. Vamos por acá. Malegre. Ahí están tus zombies XD. Miren, creo que es una entrada. Rápido, que ya vienen los zombies. Abre la puerta rápido, tío. Entren. Cierra la puerta. ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero escucho voces. Vienen de allí. Vamos. ¿Qué cojones? ¿Eh, looking for five, muñecos? Señor presidente. Así es, los estaba esperando. ¿A nosotros? Hey, ¿qué pasa, gente? Soy 1028. ¿Qué pasa? Hey, ¿qué pasa, gente? Soy 1028. Quería hacer este pequeño video para decirles tres cosas. La primera es, muchas gracias por los 10 millones de suscriptores. Ya saben, muchas gracias. O mentiras, 10 mil suscriptores. La segunda es que voy a empezar a hacer la parte 3 en cuanto este video llegue a los 2.000 likes. Entonces ya saben, denle like. Si quieren ver la parte 3 rápido, inmediatamente llegue a los 2.000 likes, la empiezo a hacer. La tercera es que voy a dejar en la descripción un link en donde pueden descargar los skins que vieron en el video. El de Minecraft, el de Obama y el de Michael Jackson. Pues ya saben, suscríbanse, denle like a este video para la parte 3. Y hasta la próxima. Dale al like. ¡Papá! ¡Ooooh!